Bienvenidos a un vídeo muy especial en el que os traigo a una persona, un individuo que realmente ha sido un inspirador en los últimos años para mí y es un vídeo que enlaza la parte de la biodescodificación con los libros que recomendamos en la web. Nuestro invitado es Artur Salayadó, que es físico, profesor, investigador y además el escritor de la serie de libros Magna Ciencia. Hola Artur, ¿cómo estás? Pues muy bien Paco, encantado de estar en tu programa. Desde que recibí tu invitación me puse a mirar un poco tu canal y tengo que reconocer que la fórmula que tienes de los vídeos para dar esta información tan precisa y tal me ha servido muchísimo. A mi pareja también y que estoy muy contento de poder hoy estar en tu canal y poder aportar algunas cosas que creo que pueden ser de utilidad para complementar más toda esta información que muy brillantemente has ido exponiendo en sucesivos vídeos. Así que nada, con ganas de aportar. Pues además es una maravilla poder tenerte porque justo no sólo es presentar tus libros que son una maravilla, sino que además lo podemos encajar en los temas que nosotros tocamos como puede ser la nueva medicina germánica o uno de sus avances o desarrollos posteriores que es la biodescodificación. Bueno, si quieres presentar tu serie de libros de Magna Ciencia con su título En búsqueda del conocimiento proscrito, partimos desde ese punto y luego ya vamos introduciendo esa cuarta ley de la medicina germánica, la que nos dice que no hay infecciones, sino que todo eso es un sistema interno del cuerpo que es capaz de hacer que muten los propios microorganismos para que sirvan en funciones. Pero presenta por favor tu serie de libros porque seguro que es muy interesante para mucha gente. Y muy brevemente, yo ahora mismo tengo 49 años y en el año 2008 yo sentí que había un cambio muy importante en mi vida y empecé a estudiar toda la física alternativa al modelo académico, porque yo soy de formación física. Ahí fue donde entré en contacto con Constantin Mail, Eric Tomberdin, Eric Dollar y ahí fue donde entré en lo que sería la física del éter, las ondas longitudinales eléctricas, toda esta energía digamos de punto cero, todas estas teorías. Esto me lleva a un periodo donde hablo un blog y más o menos en el año 2016 decido cerrar este blog después de tocar una serie de temas concretos que para mí tienen una gran importancia en ciencia alternativa para cambiar completamente el paradigma de lo que se conoce. Empiezo a iniciar el proyecto de hacer estos libros, de los cuales de momento he editado tres y estoy a punto de editar el cuarto. Y así es como soy, muy brevemente, resumido muy brevemente. Al mismo tiempo también considero que es importante decir que como autor yo considero que el método científico moderno, que es el que nace en el siglo XIX, XVIII, con la revolución industrial y la revolución francesa y el periodo de las luces, es un conocimiento que, por decirlo de alguna manera, está tapando el conocimiento anterior de las grandes tradiciones, que me parece que era el camino correcto. El camino correcto y yo siempre me considero que detrás de la alquimia, detrás de la astrología, entendidas como conocimiento sagrado, hay muchísimo más de lo que nos podamos ni siquiera imaginar. Es el verdadero conocimiento. Es donde hay verdaderamente, y ante, por ejemplo, la Ayurveda y la medicina tradicional china fue el momento donde verdaderamente a mí se me cayó la baba literalmente cuando dije, wow, realmente, porque esto ya une con todo lo que sería la arqueología alternativa, que nos muestra una serie de construcciones en el pasado, que demuestran que se conocía una técnica, que es la técnica de los geopolímeros, que permitía hacer estas enormes construcciones que no podemos explicar. Y esto que se ha hecho de tratar de borrar del mapa la existencia de grandes civilizaciones en el pasado, en todo el mundo, minimizándolas y demás. Creo que es de cajón que me tenga que presentar y tenga que decir esto. Dicho esto, el primer libro que yo publico va sobre las transmutaciones nucleares y la búsqueda del éter. La búsqueda del éter, pues, como tú sabes, te explican en la carrera, porque eres físico como yo, que en el año 1887 se hace un experimento, que es el interferómetro de Michelson-Morley, se dice que lo del éter no existe, que en el pasado se hablaba de que había un fluido energético que llenaba todo el universo, pero que eso no es cierto, y te dicen que se olvidaron ya de este tema. Lo cual es radicalmente falso, porque hasta los años 30 hubo un gran debate entre partidarios y detractores del éter, donde parecía que ya había una idea preconcebida por parte del modelo académico de barrer completamente con esta idea, porque, bueno, pues, el éter es lo que lo cambia absolutamente todo. Absolutamente todo. Es decir, los grandes físicos que nos han dicho se reunieron en el año 1927 en una convención que se llama la Convención de Solvay. Se reunieron todos, ahí estaban todos los grandes científicos académicos, Bohr, Fermi, Dirac y compañía. Todos eran conscientes en ese momento de dos cosas. La primera de ellas es que sí se había detectado viento de éter, lo había detectado Dayton Miller utilizando un interferómetro mucho mejor. Es una cosa que yo explico en mi libro. Y, segundo, se había detectado sobreunidad, es decir, energía libre en el hidrógeno. Un sistema sobreunitario es un sistema que produce más energía que sale de que no que entra. Entonces, este sistema es un sistema por el cual yo excito un poco de hidrógeno, y este hidrógeno no solamente tiene unas pérdidas energéticas y luego da lugar a un calor, sino que, y esto es totalmente prohibido por la física, da una energía del vacío. Entonces, esta energía del vacío se suma a esta y teniendo en cuenta que imagina que entra uno, se pierde medio, esto te daría medio, pero el hidrógeno te da 3, 4, 5, 80. Tenemos COPS hasta 80, por lo tanto tienes una máquina que entra uno, 80 menos 0,5 te daría 79,5 de ganancia. Tú entras un vatio, te da 79,5 vatios. Y esto lo había hecho un científico que se llamaba Irving Langmuir, que fue el primer científico en considerar que cualquier persona que habrá de energía de punto cero está hablando de ciencia patológica, cuando él en realidad fue uno de los que descubrió y presentó a Fermi, Dirac, Bohr, Einstein y compañía las propiedades sobreunitarias del hidrógeno. Pero todo esto se tapó. Todo esto se tapó hasta que en los años 90, científicos rusos empezaron a estudiar los efectos sobreunitarios del hidrógeno y a partir de ahí empezaron a hacer patentes de sistemas de hidrógeno basados en energía de létero. Esto, por decirlo de una manera rápidamente, es lo que explico en el primer libro. Y otro punto más, que es esa frase que has dicho, está prohibido por la ciencia. Está prohibido por la ciencia académica, que es la que está basada en el consenso, en lo que se junta un montón de gente y dice que es válido o no es válido. Cuando los que realmente valoran la ciencia te dicen desde el principio que la ciencia no se puede hacer por consenso, las cosas son o no son. Así que eso de que los científicos han decidido es una de las mayores declaraciones anti-ciencia que puede existir. Gracias, Paco, por las puntualizaciones, porque son muy buenas. Y una de las cosas que tengo que decir muy rápidamente, porque trato de ser muy preciso y sobre todo explicar cosas que la gente pueda entender sin resultar aquí nadie que pretende dictar cátedra, pero una de las cosas que pasa con la física, que no pasa con la biología, afortunadamente para la biología, es que este consenso es más fácil ahora ver en biología con el tema de los virus y con el tema de todo lo que están diciendo por puro lógica y sentido común de que no se aguanta por ningún sitio. Ese falso consenso de la física es mucho más complejo, porque ahí ya se intervienen las series de experimentos más complejos, que no pueden hacer más el común de los mortales y que directamente no nos está afectando en nuestra quehacer diario. Yo sé, yo lo que ha ocurrido después del año 2020 ya me lo veía venir. ¿Por qué? Porque hace 10 años había leído a Máximo Sandín y ya había visto el monstruo que estábamos creando a partir de esta visión de los virus. Yo ya me lo veía venir, o sea, no me sorprendió nada porque ya veía el caldo de cultivo que llevábamos años, tanto en el sistema educativo como en todo lo que es la sociedad en general, culpabilizando a estos organismos microscópicos de todos los problemas y simplificando la ciencia de una manera tremenda y tal. Bueno, esto en física, como tú eres físico, sabes que no es tan sencillo. Es decir, desnudar a ese rey nos va a costar también otro... Otra revolución. Gracias a lo que ha pasado, pues hemos podido ver claramente que las visiones materialistas de la ciencia no es que ya no sean falsas, es que directamente suponen un atentado contra el ser humano. Y esto se está viendo, ¿no? En física lo iremos viendo. O sea, iremos viendo toda la cantidad de conocimiento proscrito que hay detrás de la física cuando se produzca otro contexto, otra revolución. Pero otra de las cosas que abro en el primer libro son las transmutaciones nucleares. Y las transmutaciones nucleares pueden parecer un tema baladí, pero realmente cuando yo empecé a ver la cantidad de procesos biológicos que comprenden transmutaciones nucleares, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio, que está en la membrana de la célula para intercambiar nutrientes entre el medio y el interior. Cuando vi en un paper explicado por un científico que me sacó el sombrero que se llama Panos Papas, que eso no es una reacción química catabólica que genera dos potasios para adentro y tres sodios para adentro para afuera, como se dice popularmente, sino que es una transmutación nuclear, realmente me estalló la cabeza, ¿no? Que luego vi que además se pueden encontrar transmutaciones nucleares en la mitocondria, se pueden encontrar transmutaciones nucleares en la sangre, pero además con papers y tal. Y esto para traducirlo al común de los mortales, para que la gente pueda entender, porque yo comparezco aquí para que la gente entienda, a mí siempre me había llamado la atención cómo podía ser que los seres vivos, los mamíferos, nos manteniéramos a esta temperatura tan constante de 37 grados. Que yo siempre digo lo mismo, yo pienso casi 100 kilos, 100 kilos constituidos de 70 litros de agua, huesos y demás, que se mantengan a 37 grados con un gradiente térmico exterior, pueden haber 17 grados y ahora mismo aquí estamos a 20, para que se mantenga esa temperatura en ese régimen tan constante, se necesita de un tipo de energía que yo siempre lo he sabido, no puede ser una energía que está en los libros de bioquímica, no puede ser una energía debido a la rotura de enlaces químicos de ATP para dar lugar a adenín, difosfato y dar lugar a 36 electrones en presencia de 4 ácidos, que yo no digo que eso no esté ocurriendo, se llama el ciclo de Krebs y es el ciclo por el cual te dicen que los seres vivos obtenemos energía y es correcto ese ciclo, porque hemos visto estos 36 electrones aeróbicos y esos dos electrones anaeróbicos y tal, todo eso ocurre, lo que pasa es que eso no puede explicar como en la mitocondria podemos tener tanta cantidad de energía, pero sobre todo una energía tan homeostásica, una energía que parece que está tan al servicio de mantener la coherencia en un ser vivo, sobre todo cuando sabemos la enorme cantidad de mensajes en forma de ondas biofotónicas que salen de las células, la enorme complejidad de la vida que es tremendamente compleja, entonces por fuerza tiene que haber una energía que tiene que proceder del vacío, sobre todo cuando sabemos que las plantas aumentan su masa con el paso de los años, entonces ese aumento de masa que está explicado en mi primer libro se debería a algo que hasta el siglo XIX se consideraba normal, que era que las plantas eran capaces de revertir el principio de conservación de la energía del agua, así que tiene su marco de validez, pero que cuando entra en juego la vida, y esa es la clave del primer libro, yo lo que pretendo decir es que cuando entra en juego la vida, los principios de conservación de la energía, tal como los tenemos establecidos, dejan de funcionar, porque parece que la vida es capaz de interaccionar con esta energía etérica, y que esto que desde siempre se ha dicho, desde las grandes tradiciones, hoy en día tiene una base empírica, científica, con papers y demás que yo he tratado de presentar en este primer libro, principalmente centradas en las transmutaciones nucleares, estas transmutaciones que se producen en organismos biológicos, y también en organismos geológicos, que nos dan una base súper coherente para entender que la bioenergética corporal, la energía propia de los seres vivos, está relacionada con su capacidad de realizar transmutaciones nucleares, principalmente como una forma de agarrarte algo y decir, cuidado que aquí ya tenemos una base, o un puente, entre lo que podemos definir con la ciencia moderna, y lo que podemos definir con lo que nos han dicho desde siempre las grandes tradiciones. Es que ahí entras en un campo increíble. El tema, las transmutaciones nucleares, serían reacciones nucleares en las que se pueden fusionar dos átomos o se puede romper un átomo más grande. Eso, según nos explican, eso solo es posible, la fusión a millones de grados de temperatura, la fusión también provoca unas temperaturas altísimas y unas radiaciones que son mortales, pero resulta que cuando se hacen otro tipo de investigaciones sin esos sesgos mentales que te dicen cómo deben ser las cosas, en vez de ponerte a observar el cómo son las cosas, encuentras eso, que realmente, empezando por la fotosíntesis, la fotosíntesis, la energía solar, los rayos solares no tienen la energía suficiente para separar una molécula de agua. Luego, ahí, solo por eso, la vida tiene que añadir algo más. Exacto. Y esto es de física, es sumar energías y no te sale el resultado. ¿De dónde se saca ese algo más? Bueno, pues puede ser que haya opciones, como que el agua incorpore energía del ambiente y entonces esa energía pueda ser usada de otra manera, o también las transmutaciones nucleares, que hablaremos en próximos vídeos sobre ello y nos introduciremos más a fondo, porque es un tema que abre un mundo nuevo, sobre todo, como decías, enlazando con ese conocimiento del pasado en el que te hablaban de un prana, de una energía que llegaba a todos los seres vivos y era lo que les alimentaba a los seres vivos. Luego, esas transmutaciones no serían más que el medio de introducir ese prana en los organismos materiales. Exacto. Sí, la respuesta es, ¿podemos demostrar científicamente que el prana existe después de este rollo que yo trato siempre de que la gente entienda? De verdad, te lo digo la mano del corazón. Yo trato de hablar para que la gente entienda. Cuando digo que la gente entienda, entienda hasta la señora que va a comprar el pan cada día. O sea, como decía André Malvi, yo soy así, yo soy, hablo para que la gente entienda. Si todo este discurso ha servido para decir que hoy en día con estos modelos alternativos de la física etérica podemos demostrar que lo que nos han dicho desde siempre las grandes tradiciones del mundo sobre esta energía vital es cierto, la respuesta es un rotundo sí. Tenemos la fórmula, la manera y lo hemos, y lo he tratado de establecer en este primer libro. En este primer libro. Y eso considero que fue el primer paso. Primero, introducir la idea clave y fundamental a la que yo llegué en cierto momento de que si tú estudias cualquier ciencia alternativa o cualquier modelo alternativo siempre vas a parar a la energía etérica, a la energía de punto cero. Siempre. Por ejemplo, hay un modelo alternativo que dice que la Tierra se expande. ¿Vale? No voy a entrar ahora en cosas de si estamos a favor, da igual, da igual. Si ese modelo es correcto, es necesario que la Tierra esté impulsada por una energía toroidal de punto cero que sea capaz de hacer todo eso. Porque lo que te explican de que tienen que haber en el interior de la Tierra grandes cantidades de elementos radioactivos que dicen, bueno, ¿y cómo han ido a parar ahí? Y que esos elementos radioactivos, el radio, el torio, están dando lugar a... Bueno, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún sentido, no tiene absolutamente ningún sentido. En cambio, que la Tierra... Bueno, pues con eso vas con todo. Si tú ves la bioenergética de Wilhelm Reich, lo mismo. O sea, es algo que, por fuerza, tiene que haber esa energía etérica como base para explicar esa energía no material. Y ahí es donde vamos. El horizonte al que vamos como sociedad son dos. El horizonte distópico que todos sabemos cuál es y el horizonte utópico del postmaterialismo. Y esa es la base, la piedra, la estaca fundamental a partir de la cual tenemos que ir porque ya tenemos todas las evidencias de que esto es así. Es decir, ya podemos hablar abiertamente de que darwinismo, de que relatividad, de que muchos de los pilares de la ciencia moderna son supersticiones y son errores. Vamos a reconducir un poco hacia un tema más suave porque todo este tema de las transmutaciones nuclear en la física cuesta más de llevar. Y lo curioso es que te arriesgaste haciéndose el primer libro más duro porque realmente o sea, yo como físico lo aprecio pero puede ser un libro duro de leer. Pero el segundo libro ese es increíble porque directamente te está explicando cómo funciona la biología y si ya tienes esos conocimientos de nueva medicina germánica que te están diciendo que la biología funciona de otra manera, que el cuerpo no es algo que esté en manos del azar, que se estropee, sino que todas las enfermedades son una adaptación que hace tu cuerpo al ambiente, a lo que necesitas para enfrentarte, a lo que te rodea, a tu día a día, a lo que te genera estrés, pues todo lo que explicas en ese segundo libro enlaza perfectamente con lo que sería la cuarta ley de Hammer que nos dice que los hongos, bacterias y virus, que Hammer llama globulinas porque también los virus tienen una historia propia que ahora también se está empezando a mostrar, son aliados indispensables, simbiontes y cumplen determinadas funciones en el cuerpo dependiendo de la capa embrionaria de la que proceda el órgano tejido. Los microorganismos siempre se activan en fase de sanación eliminando tejido muerto o no necesario en los órganos de capas antiguas y ayudando a la regeneración de tejido en los órganos de capas nuevas. Esta ley choca por todos lados con un montón de otros conocimientos, ya sean oficiales ya sean alternativos también. Por un lado, con los oficiales tenemos la teoría de infecciosa, de Pasteur, pues claro, Hammer te está diciendo que eso no es real y de hecho es que eso se conoce desde que desarrolla Pasteur su teoría. La mayoría de los médicos cuando Pasteur, que es ingeniero químico, desarrolla esa teoría directamente están en contra. Dicen, a ver, si es que las bacterias están en todos sitios, ¿cómo me dices que eso es lo que genera el problema? Y como siempre, la ciencia tiene una huida hacia adelante que es el decir, bueno, pues serán otros elementos más pequeños que no podemos ver. Vale, y claro, ahí entran los virus que eso lo puedes ver con un microscopio electrónico, eso a ver quién lo tiene y qué experimentación se puede hacer con otro enfoque si no tienes una herramienta para verlo. Claro. Bueno, y también, por otro lado, y aquí enlazamos con la parte del libro que está al final, que es la parte del terreno, en otras teorías alternativas sobre la salud también se descubre que el terreno es muy importante para el desarrollo de las enfermedades. pero sin este enlace que hace Hammer entre los microorganismos y el terreno nos quedamos en las explicaciones de tienes que alcalinizar tu cuerpo porque si tu cuerpo está en ese estado entonces no se desarrollan los microorganismos y vuelves a estar sano. Esa explicación se pierde totalmente la función del microorganismo. El microorganismo está ahí porque tiene una función y el terreno que eres tú es tu cuerpo ha cambiado. porque también sigue un patrón que ha disparado el propio cerebro. Le está diciendo oye, cambia el terreno activa a todos esos microorganismos porque tenemos una función que realizar. Y ya te cedo la palabra para que nos expliques toda esa parte de cómo cambia el terreno y cómo se puede explicar ya con todo ese conocimiento asentado. Y a ver, como decías el segundo libro es un libro que yo ya tenía muy claro que tenía que bajar el nivel y es un libro que puede leer cualquiera de manera independiente del primero. Pero además ocurrió todo el tema de la crisis del bicho que me lo puse a huevo para digamos para focalizarme en eso y dar un libro sobre todo que pudiera ser útil a todo el mundo para que indirectamente no directamente pero indirectamente se diera cuenta de todo esto que tú estás explicando que he resumido y que he resumido muy bien. Yo no hace poco no hace mucho he hecho una serie de vídeos en Biólogos por la Verdad que yo recomiendo que los veáis porque ahí profundizo más sobre lo que voy a decir hoy porque se necesita de una exposición larga para digamos para introducir todo el pleomorfismo no tengo ese tiempo hoy y si está dicho ahí pues bueno pues os recomiendo que lo veáis ¿no? Pero muy sucintamente una de las cosas que más me gustó fue precisamente que la presentadora conocía también Nueva Medicina y empezamos a establecer ese puente entre la cuarta ley y el pleomorfismo bueno vamos a ver Hammer te dice esto te dice en la cuarta ley que aparecen esas bacterias en fase de solución en función de la hoja blastodermica etcétera etcétera pero no te di pero no te di no conocía el pleomorfismo no llegó a profundizar ahí bueno muy rápidamente el pleomorfismo cuando cuando tú coges un paper de biología y ves una muestra de sangre fotografiada verás que seguramente te dicen que hay unas motitas ahí unos corpúsculos muy pequeños mucho más pequeños que las hematíes que le ponen el nombre de partícula browniana la partícula browniana es algo que se mueve por azar son unas escorias unas cosas tan pequeñas que pueden ser coloides que es decir que serían trocitos de una micra o incluso menos de tierra totalmente muertos que serían coloides que no tendrían vida ¿no? pero ¿qué ocurre? que en la época de Becham y Pasteur una serie de largas controversias cuando uno mira el microscopio y ve esas unidades esas unidades tan pequeñas y está durante un tiempo observando empieza a ver que el comportamiento caótico que deberían de tener comportamiento por azar no es tal entonces una de las cosas una de las primeras cosas que se descubre y que descubre Becham es que el carbonato cálcico que se supone que es el resto de los huesos y de los y de los peces que va a parar al fondo del mar y forma ese pasaje que es el cálcico a diferencia del carbonato cálcico químico si puede generar una reacción digamos catalítica por lo tanto él se da cuenta de que dentro del carbonato cálcico más en concreto una fermentación entonces él se da cuenta que la diferencia entre un carbonato cálcico digamos de la tierra y un carbonato cálcico inorgánico está en estas unidades fundamentales de vida entonces él llega a la conclusión de que todo lo que muere se reduce a estas unidades fundamentales y hace varios experimentos para comprobarlo es decir tiene un gato durante siete años enterrado y a cabo de siete años en las condiciones adecuadas ha visto que se ha convertido en estas unidades fundamentales de vida estas unidades fundamentales de vida tienen la capacidad de autoorganizarse por sí solas condicionadas a partir de los parámetros del terreno para sintetizar toda la microbiología insisto lo que estoy diciendo hoy en día sabemos que es toda la microbiología es decir que estarían detrás principalmente de las todas las células prokaryotas las células prokaryotas son las células las más diminutas de todas que no tienen ni citoplasma que está el núcleo repartido que tiene un solo cromosoma eso que serían pues las arqueobacterias las bacterias más antiguas luego las levaduras los hongos los hongos están considerados un mundo aparte por una serie de motivos que ahora tampoco sería momento de entrar y incluso las células eucariotas las células eucariotas son células que pueden llegar incluso a ser visibles a simple vista que son amebas paramecios morticelas y toda una serie de células pero incluso las células de la sangre los fagocitos y demás cuando cuando tú dejas una muestra de sangre fuera y la dejas pasar durante tres días y dejas que la sangre se muera observas que incluso las hematíes se deshacen en estas unidades fundamentales de vida y te das cuenta de que en función de tres para bueno esto es lo que tú observas entonces hubo una serie de científicos empezando por Béchamp y acabando por Nascence que investigaron la transformación la transformación ¿vale? que luego si quieres presentaré algunos slides para explicarlo ¿no? es decir de cómo de golpe por razo una E. coli neutra de golpe por razo se convierte en una E. coli patógena ¿vale? o sea la E. coli en realidad la tenemos en todos los sitios pero en un momento dado una hoja blastodérmica estás viendo una proliferación de E. coli muy grande que está rellenando que está tratando que está en un tejido que está afectado por una patología ¿vale? pero esa E. coli ha llegado ahí por una transformación y está como muy bien explica Hammer realizando una función de limpieza que en función del matiz conflictual puede llegar a ser tan grande que puede ser que ese proceso sea ya demasiado demasiado tarde por el matiz conflictual y por la carga conflictual y la persona fallezca por pero esto sería otro tema ¿no? entonces el pleomorfismo o sea todo esto que Hammer te dice bueno tienen que estar ahí o aparecen pero no te dice cómo el cómo sería el pleomorfismo es decir todo este proceso de transformación de estas unidades fundamentales de vida a través de múltiples ciclogenias porque deben de haber muchas nosotros conocemos la ciclogenia que da lugar a las células bueno las células procariotas las células eucariotas que descubre Reich la fase de construcción de los hongos y las levaduras que se pueden dar cuando se fusionan tres células las procariotas que esto ya la biología lo acepta en una cosa que se llama la endosimbiosis seriada que descubre Lynn Margulis pero que Lynn Margulis dice esto tiene que pasar en millones de años y el pleomorfismo te dice que eso pasa en horas ¿no? que es la única diferencia que hay entre el... bueno todo este proceso de transformación es el proceso de transformación que Hammer no conoce porque no conoce o no profundiza a Becham Enderling Nassens Reich y von Brechmer y todos estos que nos demostraron la enorme variabilidad de la microbiología para adaptarse a todo ¿al qué? las condiciones del terreno entonces ¿cuáles son esas condiciones del terreno? pues en el momento en el cual hubo la gran controversia entre Pasteur y Becham había otro rival que se llamaba Claude Bernard y Claude Bernard era un hombre que se dedicaba a estudiar la homeostasis es decir los procesos por los cuales el cuerpo se repara a sí mismo y Bernard al cabo bueno fue sustituido por varias personas y al final hubo un científico se llamaba Josh Lakovsky que fue el creador del sistema del oscilador de ondas múltiples de Lakovsky que supongo que habrás oído hablar que descubrió que en el cuerpo hay dos corrientes corrientes positivas y corrientes negativas es decir las cargas positivas y las cargas negativas el voltaje el amperaje son en realidad corrientes diferentes que nosotros podemos ver juntas pero que son diferentes una estaría impulsada por cargas negativas y la otra por cargas positivas entonces a partir de un punto de equilibrio bioeléctrico de cargas positivas y cargas negativas si estás por encima en cargas positivas estarás acidificado y si estás por debajo de cargas negativas estarás basificado ¿vale? por el contrario si tienes un exceso de electrones estarás reducido y si tienes una carencia de electrones estarás oxidado entonces hubo un señor después que recogió o sea esta información de estas corrientes él se dedicaba a analizar aguas de toda Francia analizó 13.000 aguas de toda Francia y siempre digo que no me parece casualidad de que el trabajo de doctorado de Hammer estuviera basado en 13.000 casos y Luis Claude Vincent que es este señor estudiara 13.000 aguas entonces este hombre estudió las aguas de Francia se dio cuenta de que las aguas malas tenían unas características de potencial de oxidación y reducción pH y resistividad concretas y elaboró cuatro cuadrantes un cuadrante en el cual la vida nace una vida en el cual la vida se mantiene un parámetro en el cual la vida se degrada y un parámetro en el cual la vida muere y se convierte en putrefacta y a partir de aquí se vuelve a empezar es decir dio lugar a las condiciones bioeléctricas del terreno que permiten comprender por qué se produce esta transformación entonces este es el gran kit del pleomorfismo el pleomorfismo va totalmente unido a la teoría del terreno son dos caras de una misma moneda no se puede hablar de pleomorfismo a secas y observar esa transformación a secas porque no tiene ningún sentido se tiene que incluir que el terreno entonces no existe el pleomorfismo la teoría del terreno existe el pleoterreno yo lo llamo el pleoterreno porque eso eso es ese conocimiento es el que te permite además empíricamente ver de una manera muy sencilla o sea yo analizo la sangre la la orina y la saliva de una persona con los parámetros de Vincen y puedo determinar prácticamente con la misma precisión que Hammer las afectaciones de esa persona las afectaciones de esta persona a nivel de que la prueba de Vincen del terreno está a la misma altura que el descubrimiento de que las enfermedades se guardan en relés cerebrales en un taxíncron traste para mí está exactamente a la misma altura es decir el mapa del terreno es el que nos puede decir si esa persona está afectada por cualquier tipo de patología pero no solo eso sino que además observar como conforme han ido pasando los años nos hemos ido progresivamente oxidando sobre todo más que alcalinizándonos o acidificándonos oxidándonos entonces puedes ver que en las curvas de Vincen ves aquí las enfermedades ya erradicadas como el tifus el cólera y todas estas enfermedades hemos visto como todas estas enfermedades simplemente se han ido transformando en las enfermedades de la modernidad o sea incluso históricamente claro podemos comprender por qué hay enfermedades que aparecen y enfermedades que desaparecen simplemente porque las condiciones bioeléctricas del terreno cambian completamente no tenga que ver como vivíamos en el siglo XVII o XVIII a como vivimos ahora en las grandes urbes entonces simplemente nos hemos desplazado esta curva de aquí donde ahora estamos principalmente afectados de virus y cáncer pues esa explicación que has dado es la piedra la piedra que faltaba en toda en toda esta construcción de cómo funcionaría la biología la salud e incluso este último punto que comentas de la subida de de la oxidación lo podemos enlazar me dejas compartir una slide que muestra esto de la teoría del terreno es decir este es el ciclo que descubre este señor que se dedicaba a estudiar aguas oxidación y reducción y aquí acidez y aquí tendríamos alcalinidad fijaros las enfermedades peste viruela tuberculosis polio virus y cáncer es decir gripustifoidea lo tendríamos aquí trombosis leucemias vale fija cólera fijaros que las enfermedades erradicadas eran enfermedades esencialmente reducidas y que nos hemos desplazado hacia enfermedades oxidadas es decir hacia virus y cánceres o sea este es el parámetro clave porque esto lo que nos permite ver es que realmente las enfermedades cambian por condiciones del terreno y eso Hammer no llega ahí o sea Hammer no te dice bueno pasa de esta manera pero no te dice por qué la bibliotecnica PENSEN te dice por qué pero ya casi a un nivel sistémico es decir por qué ahora hay enfermedades que antes estaban en el estado pues gracias por haber abundado en ese punto porque esa es una de las partes que que a mí más me interesa o más me gusta de juntar elementos por ejemplo toda esta explicación que se hace de ahora tenemos estas enfermedades porque estamos en este terreno también lo podemos ver que es que el terreno somos nosotros entonces qué cambios está haciendo el propio cuerpo o forzando el propio cuerpo que no son los de antes es decir antes vivías los conflictos de una determinada manera y ahora los conflictos se viven de otra con lo que el cambio interno te va a mover el terreno de un sitio a otro necesitas o más alcalinidad o más acidez o más reducción todo eso cuando unimos todas las piezas y nos damos cuenta de nuevo lo que decías antes del pleoterreno bien pues si añades el pleoterreno y con el conflicto encima ya tienes todos los elementos es un bucle que no puedes separar siempre se está mostrando no, no puedes no puedes no puedes no puedes y además la suma de todas estas piezas te genera un mapa tan bestia que realmente es complicado ver la profundidad de todo lo que lo que tienes ahí delante porque con un tac craneal con un medidor de parámetros de Vincent tienes un instrumento de diagnóstico descomunal descomunal pero absolutamente brutal es decir incluso a mí a veces y es muy bueno y es clave es que es clave lo que estás diciendo porque teniendo en cuenta cómo vivimos hoy en día teniendo en cuenta las agresiones que sabemos que estamos recibiendo tanto de un sitio ya me entiendes ¿no? entonces la pregunta de cómo el cuerpo homeostásicamente se está adaptando a unas circunstancias tan sumamente distópicas verdaderamente es una pregunta que yo me hago cada día no sé tú Paco yo creo que también tú te dedicas imagínate una persona que no se dedica digamos a a lo que tú te dedicas ¿no? es que simplemente lo hace por por pura investigación personal ¿no? pero realmente cuando tú ves esas dos cosas y empiezas a entender vamos a ver si nos están de esto nos están lo otro y ya me entiendes y no sé qué y no sé cuántos y luego inyecciones y realmente si esto ocurriera y luego radiaciones electromagnéticas que esto sí lo puedo decir lo digo totalmente en abierto yo les explico hay unos chavales de tercero de primaria que poseen un router con una wifi sobre unos germinados y un router o sea un router wifi apagado delante de unos germinados y no crecieron los germinados en este y crecieron en este le ponen a la profesora de ciencia y decían profe sí sí o sea el tema de las radiaciones electromagnéticas a mí me pone muy de los nervios porque es demostrar que dos más dos hacen cuatro a gente que se supone que se van a hacer integrales es que me pongo de muy mala por eso sí lo digo entonces claro esa gran pregunta y ahora hablo en serio esa gran pregunta de ver que cada vez 5G 6G wifi que no puedes quitar que no sé qué que no sé cuántos solamente con ese parámetro y ver como el cuerpo milagrosamente se va adaptando y adaptando y adaptando y adaptando dices ¿cómo debe de ser el terreno luego intrínsecamente por dentro y cómo este terreno debe de estar ya al final no te queda más opción que pensar que estar unido al alma a los aspectos más elevados de la psique humana por fuerza porque si no no claro ahí ya a lo que me llevas es a la visión del conjunto total ¿no? la de si en algún momento tú consideras que nosotros tenemos una relevancia es porque podemos crear nuestra realidad es decir el libre albedrío implica eso o eres capaz de crear tu realidad o estás predestinado y este momento en el que estamos viviendo cuando lo enlazas también con conocimiento ancestral esas profecías de diferentes culturas del fin de los tiempos que llegaba el 2012 también lo que está implicando es que hay una transformación a todos los niveles primero en lo sutil y luego llega a lo material bien entonces todo lo que estamos viviendo aunque nos cabree mucho aunque nos peleemos hacia afuera con todo esto que nos hacen o que nos dejan de hacer también lo podemos contemplar desde ese otro punto es y si no te lo hubiesen hecho tú ¿qué pasos hubieses dado para ese cambio? claro es decir el inconsciente global ¿no? es como que obliga a actuar de esa manera porque si no te adaptas a lo que tienes y mientras no no cambien las condiciones ¿para qué me voy a mover? Sí, mira Pepón Jover un buen amigo mío escribió en el año 2013 2014 un libro que ya lleva bastante tiempo es un nuevo mundo en manos de héroes lo que yo digo es que se requiere de unos niveles de heroicidad que cada día son puestos a prueba cada día porque la heroicidad de hoy que te pide hasta aquí mañana te va a pedir hasta aquí mañana te va a pedir hasta aquí y a veces tienes esa sensación de ahogo de ya no puedo más deciros dioses iros a a la mierda y acabar ya con esta distopía ¿no? Sí, ahí es que realmente es muy profundo ¿no? y trato de explicar cosas que sobre todo que personas de tu que entran en tu canal puedan entender ¿no? porque aquí tenemos un camino recorrido ¿no? no tengo que explicar las cuatro leyes o las cinco leyes como he tenido que explicar ¿no? se supone que hayas gente que ya ya ha visto bastantes de tus vídeos y si llega este por primera vez pues por favor que los mire porque el recorrido que llevas haciendo ya es de ir formando poco a poco en este nuevo paradigma ¿no? que cuesta mucho porque romper esos patrones es muy complicado ¿no? pero la teoría del terreno y yo lo digo sinceramente con mi libro o el libro de los Beagles del sangre holográfica que también muestra muy muy bien esto nos permite entrar en una biología que es biológica es decir con lógica de la vida y te das cuenta que aquello que tú ves en la naturaleza aquello que tú ves que en el asfalto crecen hierbas aquella capacidad que tiene la vida de de colocarse en cualquier lugar y sobrevivir y sobrevivir y sobrevivir y siempre actuar en beneficio del equilibrio es esa misma que tú tienes en tu interior por más que te hayan vendido la idea de que hay organismos que entran y matan y hacen todas esas barbaridades ¿no? que están que están diciendo que no tienen ni pies ni cabeza no tienen ni pies ni cabeza lo que están diciendo eso está dentro y esos procesos homeostáticos se pueden digamos activar con la mente y ahí es donde entran todos los bueno todos los procesos de empoderamiento que creo que tú muy siento que tú muy bien explicas para decir bueno estamos en el año 2022 mes de junio cuando se graba este vídeo y realmente estamos bajo una sopa de ondas electromagnéticas comiendo una comida llena de productos químicos muy tóxicos ya sabemos hoy en día que la poliomielitis por ejemplo se debió a los DDTs ya lo sabemos hoy en día tenemos todas las pruebas para aburrir pero si nosotros cogéramos un pelo de una persona y lo analizáramos nos encontraríamos con una cantidad de metales pesados acojonante y la pregunta es ¿de dónde vienen todos esos metales? yo realmente pienso esto pienso que estamos asistidos por fuerzas espirituales superiores que las personas en estos estados meditativos pueden invocar para su autosanación porque si no lo entendería y ahí es donde debemos de ir a las tesis post materialistas porque muchos de las visiones jameristas puras y duras como tú muy bien decías aún caen en ese materialismo aún caen en esa visión materialista pues solo nos queda ya comentar el tema de la evolución después de todo esto que hemos comentado ¿qué sentido tendría la evolución darwiniana que nos han vendido? bueno yo sobre Darwin más que entrar en si venimos del mono y todas estas cosas en las cuales siempre se quiere entrar y tal yo lo que quiero dejar muy claro es que el darwinismo científico es posterior a un darwinismo social es decir primero Herbert Spencer Thomas Malthus una serie de autores hablaron de un mundo que ellos querían dibujar principalmente después de algo que ocurre a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX que fue una gran y tremenda matanza y exterminio que hubo en Europa cada vez me estoy tomando más en serio cosas como la gran Tartaria es decir que en el siglo XVII o sea hay una gran destrucción en el final del siglo XVIII principios del siglo XIX y se establece un nuevo orden un orden mundial ese orden mundial pasa a ser controlado por una serie de digamos clubs que diseñan una visión del mundo a nivel económico que es eugenista racista supremacista y que lo que pretende es que la sociedad occidental se convierta en la única forma de ver el mundo y se introduce en China a través del banco de Hong Kong ahí introduce el opio esa guerra del opio destruye la cultura tradicional china lo mismo ocurre en la India lo mismo ocurre en diferentes sociedades en ese contexto aparece una serie de engendros llamados Herbert Spencer Thomas Malthus que empiezan a decir que en el mundo hay razas favorecidas que la sociedad occidental es la que debe de llevar al máximo su hegemonía que la naturaleza nunca en la vida se le permitiría dar de comer a un animal digamos herido y que la naturaleza es implacable y que ahí sobreviven los más fuertes en su lucha por la supervivencia eso se dice a nivel económico y se establecen unos libros donde queda muy claro cuál va a ser ese credo social y a posteriori un tal Charles Darwin que era sobrino de no recuerdo si era de Herbert Spencer pero estaba emparentado con todos estos te escribe unas primeras versiones del origen de las especies donde lo que te dice es esas tesis eugenistas supremacistas y económicamente malthusianas las las adapta completamente a la vida con una serie de ejemplos completamente absurdos que no tienen ni pies ni cabeza es que es un libro completamente infumable como decía Máximo que te lees fragmentos y dices denso ampuloso presenta experimentos que son absurdos para tratar de demostrar todas estas ideas entonces el darwinismo sobre todo lo que nos creó y no cambió mucho el discurso de Máximo Sandin y Almudena Zaragoza porque sinceramente ellos lo explican mucho mejor que yo lo que pasa que yo si digo que esto nace en un contexto post shock de baño de sangre que es lo que fue la revolución francesa a mí nadie me lo puede negar la revolución francesa fue un baño de sangre tremendo y Napoleón fue el primero que entró en Europa y empezó el asesinato masivo de civiles que hasta ese momento no se había producido entonces en ese contexto de un primer tercio del siglo XIX y la caída de los grandes imperios y el establecimiento de un orden mundial económico ahí es donde estas figuras irrumpen ahora estas figuras lo que quieren es darle una vuelta de tuercas a este nuevo orden mundial con todo lo que sabemos la agenda del año 2022 más 8 y pero estos son los que idearon todo esto entonces crearon en el inconsciente colectivo de la sociedad una idea de supervivencia una idea de lucha entre los más aptos que se extiende a través del sistema educativo que se maquilla muy bien porque han hecho una operación de maquillaje del darwinismo tremendo a través de las series de Richard Attenborough que en la BBC las están poniendo las 24 horas del día donde se ve la gacela comer ser comida por el león y decirte fíjate la naturaleza es así no es competitiva como dice Máximo es completamente absurdo pero los leones comen así simplemente porque tienen hambre no porque le tengan nada contra las gacelas entonces el darwinismo actual que se está explicando ahora ha sido muy bien maquillado para esconder ese origen eugenista pero muy bien maquillado y a partir de ahí se ha introducido una teoría que es la teoría de J. Gould Stephen J. Gould que es la teoría del saltacionismo que es la que cuadra con el mínimo empirismo y la mínima búsqueda del registro fósil donde ves que el cambio estructural de un tipo de animal a otro de trápodo a lo que explica Máximo Sandin lo ves que en el registro fósil se produce de manera abrupta si tenemos que hacer un poco de empirismo pero incluso Stephen J. Gould que ve que no no encuentra ni una sola especie que se transforme de manera lenta en otra incluso él que lo ve caza o sea se traga la rueda de mulino del darwinismo y dice sí pero además hay el saltacionismo que es esta idea de que hay o sea en un momento dado ves un tipo de animales y de golpe por razón el estrato superior no ves nada de eso y ves unos animales totalmente diferentes y dices bueno aquí ha pasado algo caído un meteorito ha habido un lo que sea un periodo de calentamiento global muy bestia porque los bescanes se han despertado vete tú a saber no entraremos ahora en esto pero que sí que es verdad que se observa esto pero así seguimos congregando con esta rueda de molino que es como un karma que tenemos clavado dentro en el cual se nos justifica la competitividad se nos justifica que los seres humanos somos seres individualistas y que somos bueno y ahí estaría aspectos astrológicos como el descubrimiento de urano y neptuno que es la individualización la revolución francesa y después la colectivización del individuo donde el individuo se deshace en todo eso las teorías de Karl Marx y tal eso para mí todo eso forma un conglomerado que ha creado un programa que es un programa biológico que toda persona que nace en la sociedad occidental moderna tiene y que a partir de los siete años se activa se activa el programa de soy limitado hay una serie de leyes que no se pueden cambiar el mal gobierna el mundo etcétera y todo eso está en el inconsciente en mayor o menor medida y es un programa muy bien diseñado muy bien diseñado para vender una imagen apoyada además por la ciencia por la ciencia biológica de una visión del mundo que yo insisto mucho el punto de partida es la visión del mundo que luego se ha cientificado se ha antropoformizado con las ideas de la modernidad pero que no tiene absolutamente nada que ver es que el darwinismo no es ni una teoría no es nada el darwinismo es una pura creencia la creencia que las especies cambian de otras por no hay evidencia empírica ninguna de esto y esconde ese profundo lugar que es puramente una visión supremacista de la sociedad occidental lo esconde y ahora afortunadamente claro es que hemos podido tirar de hemeroteca hemos podido ver las diferentes versiones que han habido del origen de las especies y realmente ahí lo ves las primeras versiones eran muy claras era la filosofía de Maltus aplicada a la naturaleza pues me ha parecido súper interesante que hayas nombrado el descubrimiento de los planetas porque queda el último que han pretendido quitar como planeta que es Plutón y Plutón está en esa época en la que también aparecen los psicodélicos que son aquellos que te llevan hacia adentro que incluso se llegaron a llamar enteógenos que son los que te ayudan a encontrar al dios que hay en ti entonces ya no eres un héroe sino que tu camino es a través de ser héroe es llegar a ser dios es llegar a hacerte responsable de tu vida y generar esa vida salir de esa cárcel mental que se crea a esos siete años por la educación que llevas que acaba generando una estructura neuronal que es la red neuronal por defecto que es la que está continuamente generando juicios diciendo lo que es posible lo que no lo que está bien lo que está mal y precisamente los psicodélicos son los que te permiten ver más allá de esa cárcel mental y cuando sales de esa cárcel mental se deshace el ego eso de lo que hablan los psicoanalistas y que le dan tantas vueltas también los de la new age se deshace el ego que es esa construcción social educativa o represiva más bien y entonces aparece lo que está debajo que es la conexión entre todos el darte cuenta de que el amor es lo que mueve las cosas y que nosotros tenemos esa capacidad divina en nosotros no necesitamos alguien que nos ponga en contacto con los dioses los dioses somos nosotros en tal caso estamos aquí teniendo una experiencia diferente y a mí me recuerda mucho lo que has dicho José Luis Parise yo le tengo un profundo respeto porque ha sido una fuente de inspiración para mí durante más de 12 años que lo conocí y José Luis habla de porque tú has dicho la clave el amor pero habla de una cosa que se llama Munay que es el amor con voluntad es decir no ese amor sino el amor con voluntad y creo que eso se despliega cuando te vas cuando crees deshacer toda esa capa lo que aparece es un amor con voluntad porque lo que aparece es unas ganas de saber unas ganas de aprender unas ganas de cuestionártelo todo que requieren de una gran voluntad y de un esfuerzo pero de un esfuerzo que se hace con alegría que es una de las características que yo creo que debe de tener una transición en la era de acuario hacia un poco espiritual que tiene que ser con alegría es un proceso individual donde se como dice José Luis se liberan almas individualmente pero tiene que ser con la alegría con el agradecimiento lo podríamos llamar amor incondicional bueno si a alguien le sirve eso está bien pero a mí me sirve más esa cosa de que cada día por la mañana me levanto y trato de vivir con esa alegría con esa voluntad y con esas ganas de brillar porque si tú deshaces esas capas de ego que aparece luz si aparece oscuridad es que no has deshecho esas capas de oscuridad exacto es el cabrón que si una cosa sabes esconderse si 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 bueno Artur ya hemos avanzado bastante por todos estos caminos hemos abierto un montón de vías pues yo estaré encantado de que transitemos en nuevos vídeos y te doy las gracias por toda la sabiduría que nos has transmitido y nada pues nos veremos próximamente ampliando información pues cuando quieras me tienes aquí seguimos porque hay más temas y seguimos hablando y compartiendo perfecto un abrazo muy grande a Arti y Artur y a todos los que nos estáis viendo un abrazo hasta pronto